El uso irracional de plásticos como el popote nos está llevando a un problema ambiental muy grave a nivel local e internacional. La cantidad de plásticos en la superficie planetaria es alarmante. Hay ejemplos concretos en tierra y mar de cómo este problema puede rebasar la capacidad humana para revertirlo. El 80% de los plásticos que flotan en el mar proceden de la tierra. El popote se escurre fácilmente por las alcantarillas, por sus características físicas, genera problemas de asolvamiento y gastos de mantenimiento en la red hidráulica. Alcanza ríos y posteriormente las aguas oceánicas. Los popotes de apariencia tan inofensiva e higiénica están presentes en cualquier lugar y son altamente peligrosos, ya que su consumo es elevadísimo y su distribución está entendida en el mercado como una parte de amable servicio y no como parte de un problema terrible. Es un producto ambientalmente nocivo que debe controlarse. Tarda entre 150 y 250 años en degradarse, mientras que su vida útil es tan solo de 20 minutos. Necesitamos normativas que controlen su uso como parte de las soluciones que las ciudades modernas, como la nuestra, deben asumir en cuanto al uso racional de los plásticos. Otras soluciones recaen en la difusión del trabajo académico que sustente dichas normativas. Actualmente, países como Estados Unidos, Reino Unido y España, existen campañas que buscan eliminar el uso del popote y que están alcanzando resultados notables. En México, la Universidad de la Comunicación, a través de su maestría en Educación y Comunicación Ambiental, trabaja en el diseño de estrategias sociales que ayuden a mitigar los problemas ambientales que, previo diagnóstico y desde perspectivas realistas, gozan de soluciones viables, por lo que actualmente encabezan la campaña social No Usamos Popotes. Esta campaña busca incidir en la industria restaurantera y de servicios alimenticios para que se sumen a este esfuerzo, reduciendo y eliminando el consumo del popote. Alcanzar a la población civil a través de normativas que le otorguen nuevas responsabilidades sociales. Incentivar a los centros educativos de todos los niveles en cuanto a la enseñanza del uso racional de plásticos a través de materias ecológicas que perciban nuevos valores ambientales. Lo anterior está sustentado en la siguiente información y en los siguientes datos. De 100 a 250 años es lo que tarda un popote en desintegrarse. Durante los eventos anuales de recolección de basura en las playas de Estados Unidos en los últimos 25 años, se recolectaron 6.263.319 popotes y agitadores. En 1965, en Estados Unidos se fabricaron los primeros popotes hechos de polipropileno virgen y colorantes. Estos, estos popotes aún no se desintegran. 30 minutos como máximo es la vida útil de un popote. 17.000 popotes se consumen por día en dos estados de la República Mexicana. 500 millones de popotes por día se utilizan en el mundo. 6% de toda la basura que se genera en Quintana Roo son popotes. Un restaurante familiar puede generar un gasto de 75.000 popotes por año en la Ciudad de México. Un millón de aves marinas mueren al año por ingesta de plásticos. 100.000 mamíferos y tortugas mueren al año por la ingesta de plásticos. Más de 600.000 popotes esparcidos por las playas del mundo en el año 2012. De acuerdo a cifras del Foro Económico Mundial, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Los plásticos, hay que recordarlo, están diseñados para durar por siempre. El uso del popote afecta sensiblemente al medio ambiente y daña a diversos ecosistemas y a muchos animales. Es una basura no biodegradable a corto plazo y que debe ser regulada y controlada su producción y su distribución. Con acciones tan sencillas como dejar de usar popote, se puede cambiar el mundo. Por lo anteriormente expuesto, solicito esta soberanía, se ha aprobado el siguiente punto de acuerdo. Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que coordine los esfuerzos necesarios para disminuir al máximo el uso del popote en nuestro país. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.